muy buenos días amados les saludo en el maravilloso nombre de nuestro señor jesucristo en esta oportunidad vamos a meditar en hechos 20 35 en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del señor jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir hechos 20 35 en la actualidad vivimos en una cultura vamos a decir en donde nos gustaría más recibir pero muy poco dar y esto también pues vuelvo valga la redundancia es cultural porque nuestro idiosincrasia no nos viene de generaciones pasamos más de la mitad de nuestra vida pidiendo a dios y la verdad no está mal pedir adiós por su palabra dice que lo pidamos y él nos dará pero a veces llegamos al extremo de olvidarnos también de que las mismas palabras de dios nos incita a dar nos inspira a dar dice nuevamente no en todos enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del señor jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir no podemos seguir endureciendo nuestro corazón amados no podemos ser indiferentes mientras vemos a nuestros alrededores tanta penuria hay mucha gente que está mucho más necesitada que nosotros pero lastimosamente la mayoría de las veces nosotros sólo velamos por nuestro bien y no por el de nuestro prójimo nos amamos a nosotros mismos pero nos olvidamos de amar a nuestro prójimo de la misma manera en la que nosotros mismos nos amamos y hemos leído en hechos 20 35 verdad lo que en un principio la palabra de dios nos inspira nos anima y nos exhorta a ser generosos a compartir siempre con los necesitados es enseñarles que hagan bien que sean ricos en buenas obras generosos y prontos para compartir a veces retenemos más de la cuenta muchas veces cuando alguien nos pide que le regalemos algo por lo general siempre regalamos lo que nos sobra lo que ya no usamos no lo que no sé es lo que nos es necesario lo que tenemos que desperdigarnos por allí aún así tenemos el descaro vamos a decir de sentirnos unos muy buenos samaritanos por dar lo que ya no ocupamos lo que ya no necesitamos lo que no nos gusta o no queremos simplemente seríamos capaces de dar no lo que ya no nos gusta o queremos sino lo que realmente nos gusta a alguien que lo necesite más que nosotros la mayoría de nosotros somos muy apegados al material y no es difícil nos resulta muchas veces difícil dar a los demás de lo que tenemos pero hoy la palabra nos está llamando a ver cómo estamos dando y cómo estamos dando cómo estamos entendiendo la palabra vamos a decir muchas veces dios nos llama a dar dios te anima a que prepares comida para una familia enferma y después de un largo día apenas tienes la energía de preparar la cena para la tuya o cuando estás agotado te pide que cuides unos momentos a tus hijos a los hijos de tu amiga porque está necesitando un pequeño descanso cual sea la situación cuando dios nos llama a dar salimos siempre bendecidos el solo hecho de poder disponernos y no visualizar a la persona sino que recordar ese pasaje que dice cuando yo estuve desnudo tú me dices abrigo cuando estuve con hambre me diste de comer esa es la oportunidad de que tenemos de darle a dios a través de esas personas los caminos de dios y sus pensamientos son más altos que los nuestros él tiene un plan maestro y lo único que debe preocuparnos es hacer lo que nos pide sin quejarnos tal vez cuestiones su forma de hacer las cosas cuando por ejemplo te pide que invitas a comer a una colega a una compañera de trabajo que no te cae bien o que enseñes la clase de escuela dominical para darle un descanso al profesor a veces no es fácil a veces decimos nos creemos bonito pero cuando dios nos llama a hacer cosas muchas veces no estamos dispuestos verdad puedes compartir de la palabra si tienes talento para enseñar puedes ayudar a otras personas a orar solamente se trata de tener la disposición de servir y por el contrario deshacernos de esa mentalidad de querer ser servidos estás muy ocupado y no te da tiempo pablo nos puso un buen parámetro para comparar trabaja para ganar dinero desconstruyendo tiendas y trabajando la piel después compartir a cristo hasta altas horas de la noche que mejor ejemplo que esto y él hablaba con autoridad le quedaba tiempo para algo más probablemente sólo para dormir unas cuantas horas hay más dicha en dar que en recibir mis amados bueno esto lo hemos escuchado pero pocas veces lo ponemos en práctica preferimos codiciar desear y recibir el querer tener algo no tiene nada de malo mis amados el problema es cuando no entendemos que el señor puede querer algo distinto para nosotros imagina si pablo se hubiera se hubiera aferrado a no cambiar más de ciudad o que hubiera querido trabajar más dejando menos materiales se hubiera perdido de las enormes bendiciones que recibió al dedicar su vida al servicio de cristo entonces piensa en cuánto tiempo dedicas y cuánto esfuerzo que te quita el sueño y que te a qué te dedicas tanto de ti nuestro dios es un dios celoso y quiere que le entregues todo en tu vida nuestra vida entera siendo él el rey y señor de todo nuestro ser no de una parte sino de dos ni de dos partes sino que de todo nuestro ser estás dispuesta a mi amiga mi amigo que estás escuchando a entregarle todo o solamente una parte estás dispuesto a servirle estás dispuesta dispuesto a utilizar tus bendiciones para llevarlas a los demás espero que tus respuestas sean afirmativas y el señor te llene de gozo como solamente él puede hacerlo yo te animo a que dejes debajo de este video de este devocional lo que está en qué manera tú le sirves al señor y si no lo estás haciendo yo creo que este es un momento en que dios está hablando a tu corazón que te parece si oramos y le pedimos al señor que nos ayude señor en esta hora quiero darte gracias por este devocional por esta tu palabra por cada uno de los que están aquí viendo y asistiendo a este video a esta palabra tuyo gracias por tu misericordia porque reconozco que no te he servido muchas veces cuando tú me has demandado he descansado en ciertas cosas perdóname señor perdóname porque en este momento tú que estás de repente no le estás sirviendo al señor de ninguna manera puedes pedirle perdón señor perdóname porque no te estoy sirviendo perdóname quiero que me des la oportunidad de servirte te doy gracias por dar por darme un camino por donde ir gracias por haberme encontrado mientras yo estaba totalmente perdida perdido pensaba que debía trabajar para mí y los míos mientras yo hoy en este momento entiendo que debo trabajar para ti para mis hermanos para servirlos en lo que yo puedo darle puedo enseñar puedo llevarlos a tus caminos enséñame a llevar señor padre de la gloria tus bendiciones a los demás y a no ser mezquino a no querer atesorar ni codiciar sino compartir y dar al necesitado transforma mi corazón y mi entendimiento y mi entendimiento te lo pido en el nombre de jesús amado dios gracias gracias también porque tú estás hablando señor a cada uno de nosotros gracias porque teníamos un concepto muy elevado también creyendo que al dar lo que nos sobraba estábamos haciendo algo muy grande gracias por tu perdón amado dios en el nombre de jesús amén amén y amén bueno yo estoy muy agradecida por cada uno de ustedes que siempre dejan mensajes ustedes lo saben y estamos orando por cada uno de ustedes también recordarles que estamos en rambler que es una plataforma muy parecida a esta a lo que le pido que también se suscriban visítenos allí se suscriban y compartan los videos quiero enviar saludos a José Luis Silva Gómez Alejandrina Aira Silva Josefa Vargas Olivia Gómez Alejandro Tus Bogarín que Dios bendiga sus vidas sus hogares sus trabajos que les dé salud fuerza para compartir también su palabra aquí tienen una oportunidad de hacer una obra de evangelismo compartiendo los videos que compartan los videos que puedan dar palabras de bendición a sus amistades a sus familiares a sus vecinos compartan la palabra es tiempo de evangelizar el evangelio es imperativo o sea no es opcional Dios nos manda a ir y a ser discípulos bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo hablar dar las buenas noticias entonces mis amados no olvidemos nuestro propósito aquí en la tierra es una bendición muy grande poder hacer la obra de Dios el el primer regalo que uno recibe cuando uno comparte o hace algún servicio para la extensión del reino es la satisfacción que se siente y yo me acuerdo que siempre he sentido eso de cuando predicaba o evangelizaba a alguien le compartía la palabra llegaba a mi a mi casa como si hubiera estado en el cielo en las nubes estaba yo toda ay hasta me olvidaba de todas las cosas que tenía que hacer pero Dios es tan bueno que tiene el control de todo y eso siempre debe haber en nosotros ese deseo esa motivación de apoyar de ayudar a los demás que vayan creciendo conforme a la palabra de Dios bueno con esta servidora Lupe Correa será hasta el día de mañana Dios mediante no se olviden que todos lo podemos en Cristo que nos fortalece y quiero leer el verso que hemos con el cual hemos empezado que dice el apóstol Pablo ¿no? el apóstol Pablo nos habla en Hechos 20-35 vamos a a leerlo una vez más y con esto me despido en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar que es recibir que Dios le bendiga chao chao que Dios le bendiga